La historia que leímos es una historia impresionante en los evangelios Y habla de una mujer que la Biblia no registra su nombre Pero sus acciones quedaron registradas en la historia de la humanidad Porque muchas veces queremos que se conozca nuestro nombre Que aleluya las naciones conozca quienes somos Pero Dios está buscando personas que no quieran que su nombre sea conocido Sino que a través de su historia el nombre de Jesús sea conocido Que digan Señor yo rindo mi nombre Porque solamente a ti se te ha dado un nombre sobre todo nombre Y en ese nombre dijo el apóstol Pedro Hay poder, hay sanidad, no hay otro nombre dado a los hombres Pero en el nombre de Jesús hay restauración y vida eterna Entonces esta mujer tenía un problema Y es que en su casa se había metido el diablo Y tenía a su hija pequeña atormentada, endemoniada, satanizada Que fuerte y la mujer se enteró que Jesús estaba pasando por la región Algo que la Biblia dice es que Jesús quería descansar Amén Mateo Marcos 7 24 lo explica Y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera Pero no pudo pasar inadvertido Porque ni siquiera Aleluya Jesús se puede esconder de una mujer que necesita Que su manto se manifieste en su vida Jesús estaba cansado Porque los ministros se cansan Porque los ministros Aleluya No son superhéroes dependen de Dios Y a veces se cansan Y Jesús dijo vamos a tomar un receso Pero la mujer la Biblia no registra Como se enteró que Jesús llegó a la ciudad Y es que las mujeres Aleluya tenemos el don de discernir Y el discernir Aleluya No es lo mismo que el don de sospecha Que el don de yo averiguo Y después digo que Dios me reveló No El discernimiento es uno de los dones Que proviene del Espíritu Santo Y para poder operar en ese don Usted tiene que tener una relación profunda Con el Dios del don Que es el Espíritu de Dios Dios a ti te ha dado el don de discernimiento No para que tú estés averiguando O para que Él te revele las cosas Y después tú las utilices Para disparcirlas en la congregación Dios no nos da ese don Para que seamos chismosas Dios no nos da ese don Para que seamos intercesoras Dios me reveló Que la hermana Sonia está en proceso No lo voy a hablar Voy a interceder Voy a llevarle al altar Porque un intercesor Se despoja de sus preocupaciones Y ora por la iglesia Y ora por la Grey Ora por los beneficios Del resto Esta mujer se enteró Jesús llegó Y la Biblia dice Que se vistió de valentía Estando cansada, agobiada Estando quizás deprimida Porque no es fácil ver a tu hija Bajo una influencia de demonios No es fácil lo que tú estás viendo Y el enemigo ha utilizado tu situación El enemigo ha utilizado tu desierto Para traer tristeza Y para cansarte Pero hoy te tengo noticia Hebreo 11.11 dice Que por la fe Sara recibió fuerza Prepárate Porque te va a caer aceite en esta mañana Y te vas a ir con la unción como la del búfalo Con la fuerza como la del búfalo Y le dirás a la tiniebla Vengo fortalecida Vengo reforzada El cansancio se fue Aleluya La sequía se fue Ahora lo que está dentro de mí Es la fortaleza Que me hace inquebrantable Que me hace inamovible Que me hace imparable Ese quien dijo Te haré incorruptible Te haré inamovible Como la roca E inquebrantable Como el diamante Donde están las mujeres Que son diamantes En esta mañana Que digan Se fue el dolor Se fue el cansancio Y llegó la gloria de Dios Aleluya Estando cansada Ella se levantó Y Jesús iba pasando Con el cosmo de los importantes Con el cosmo de los invitados De los convocados Aquellos que le llegó la invitación Para caminar con Jesús Aquellos que pusieron En el flyer Aquellos que llenaron La característica Aleluya Que llegaron Que llenaron los puntos Los requisitos Y la Biblia dice Que iban caminando Y de repente Se escucha la voz De esta mujer Diciendo Jesús Jesús Hijo de David Ten misericordia Aleluya Y le rogaba Que echara fuera De su hija El demonio Le rogaba Se le mostró Para que Jesús No la atendiera Y la Biblia dice Que primero Los discípulos La mandaban a callar Porque si hay algo Aleluya Y el tema De mi mensaje En esta mañana Una mujer De fe Es una mujer Indetenible Es una mujer Imparable Es una mujer Que no negocia La bendición Que viene Para su casa Es una mujer Que no Aleluya Se rinde Ante la adversidad Porque sabe Lo que Dios Le mostró Está decidida A conquistar La voluntad De Dios Cuésteme Lo que me cueste Diablo Tú no sabes Quién soy yo Yo me atreví A dejar mi trabajo Allá en Honduras A dejar mi trabajo Allá en Guatemala Me dijeron Que no me fuera Y me fui A atravesar Desierto A atravesar Los muros Llegué Asignado A Estados Unidos Nada me va A detener Nada me va Para rebasar Zacataya ¿Dónde están Las que no son De aquí Que dicen Si me vine De Acha Acá no hay Diablo Que me detenga Tú eres Más fuerte De lo que quieres Y esta mujer Iglesia Empezó a gritar La mandaron A callar Porque si hay Algo Que va a ser Puesto a prueba Es tu fe Porque nos gusta Cantar en el servicio Con mi fe Te alcanzaré Y cantamos Y lloramos Y nos caemos Y tienen que venir Diez juguera Agarrate Porque la unción Está sobre ti Y en la primera Que te dicen Que no Te deprime En la primera Que te dicen No hay Te vas de la iglesia Porque esa gente No tienen cariño Porque esa gente No tiene compasión Y desde que te dicen No No señor El trabajo No es para usted No el negocio No los papeles No Entonces tú dices Ah bueno Jehová es mentiroso Ah bueno Aleluya El profeta El profeta Me dio una palabra Profética Es un profeta falso No El falso fuiste tú Que no supiste revivir Que no supiste pelear Que no supiste hacer resistencia Aunque el diablo diga no Aunque la sociedad diga no Aunque el abogado diga sí Yo lo siento Yo tengo el sí Y el amén del cielo Y por esta palabra Me levantaré Y tocaré la puerta La mandaron a callar Pero quien calla a una mujer Quien calla a una mujer Y vas a aquella Que necesita una intervención profética En la vida de sus hijos ¿Dónde están las que son mamás? Levanten las manos Hasta la más Puede bajar Hasta la más tranquilita Hasta la más bobita Como dicen en Panamá Tócale lo que tú quieras Pero no le toques los hijos Hasta la que se ve más indefensa Si tú te le metes con los hijos Saca una espada Y te decapita Porque si hay algo Que la mujer no quiere Que tú juegues Es con sus hijos ¿Y qué pasó? Estos hijos Me los dió Jehová Estos hijos son el Diablo Quita tu mano De mis hijos Mis hijos no te pertenecen Mis hijos no pertenecen A las bandillas Mis hijos no pertenecen A las calles Mis hijos son nación santa Mis hijos son ¿Dónde están las mamás aquí? Que profetizan Sobre sus generaciones No solamente mis hijos Mis nietos Mis piñetos El que tiene mi sangre Está condenado a vivir Para Dios Lo peor que tú puedes hacer Es acercarte a una leona Recién parida Tú sabes por qué Porque aunque tú Le vengas a traer leche Y agua Ella todo lo ve Como una amenaza Tú puedes acercarte Con las mejores Intenciones Y ella dice Es enemigo Porque cuando está en un Mujer En un momento Vulnerable La leona Es donde más fuerte Ya se hace Como diciéndole a los A los animales Aleluya De la selva Aunque yo estoy recién parida Yo por esto cachorro Hago lo que sea Y la Biblia dice Que Él te hace fuerte En nuestra debilidad Quizás tú te has sentido débil Porque estás recién parida Quizás te has sentido débil Porque el proceso Ha venido como tren Que atropella Pero vengo a decirte Clama Jehová Porque en medio De esa debilidad Dios te hará fuerte Y te levantarás Como una leona Y dirás Mis cachorros No hay quien me los toque Porque los voy a proteger Agarra y espada Aleluya Dale el aplauso fuerte Al Señor Y entonces La mandan a callar Cállese Esta mujer Que sé que tú eres Una sinofenicia Tú eres una indocumentada Tú no hablas ni inglés Tú no tienes la unción Tú no tienes el léxico Tú no tienes el estudio Tú no eres ni de aquí Tú eres de por allá De Chilibre Panamá Tú eres de por allá Aleluya Del Lloro Honduras Tú eres de por allá Aleluya De Guatemala Ya en esos países No sale nada bueno Tú eres del Salvador Tú eres de México De Culiacán Por favor Tú no tú Gente como tú No tiene la capacidad Ni ha sido escogida Para caminar con Jesús Y la mujer dijo A mí no me interesa Yo sigo gritando Yo sigo creyendo Alguien que diga No me importa No me importa No me importa Yo no quiero hablar Con gente Yo quiero hablar Con Jesús de Nazaret Yo quiero que Él me hable Yo quiero que Él me atienda No te dejes intimidar La Biblia dice en hebreos Que podemos entrar confiadamente En el trono celestial Tú estás triste Porque no te invitaron A la boda A la fiesta Al 15 años Hay un Dios que te dice Mija tengo una fiesta Para ti Tú no quieres venir Aleluya Tú puedes entrar a mi fiesta Puedes entrar confiadamente No tienes que tocar la puerta Ven a mi presencia Que en mi presencia En plenitud de gozo Que en mi presencia Hay delicias a su diestra ¿Qué te pasa? Alguien que diga Estoy volviendo en sí Dile se me está quitando La ñañería Se me está quitando La depresión Porque se me está Cambiando el chip La mentalidad Y hoy yo entiendo Que dependo absolutamente De Jehová De los ejércitos Tengo que avanzar Entonces Los discípulos Estaban hasta aquí Porque no hay algo Más necio que una mujer Cuando usted estaba joven Usted vio al marido suyo Usted dijo Con ese me caso Y aunque habían dos o tres Mejor que usted quizás Usted dijo No me interesa Ese mío Me lo dio Jehová Hasta lo pisó Le puso aceite Le vio Usted está casado Con su marido No hay algo Más peligroso Que una mujer determinada Porque una mujer determinada Es capaz De cambiar las leyes Si no pregúnteselo A una de las Heroínas De la historia afroamericana De este país Llamada Rosa Parks Cuando en las calles De esta gran nación Había discriminación Hacia los negros Los negritos Teníamos que sentarnos Atrás del bus Y si venía un blanco Por el simple hecho De que fuese blanco Podía parar El negro La negra Y un día Rosa Una mujer afroamericana Estaba sentada atrás Y vino un blanco Dice párate Y dijo ¿Sabes qué? Hoy es un buen día Para hacer resistencia Y el blanco Y el blanco le dijo Párate tú eres negra Y la negra dijo A que no me paro A que no me quito A que no me muevo Vamos a llamar a la policía Vamos a llamar a los hombros Llama a quien tú quieras Pero me voy a quedar Estar en mi posición Y ese acto de fe Trajo un rompimiento Y hoy en día Los negros Y los blancos Senten Es lo mismo Es lo mismo Por una mujer Revasa Cataya Donde están las que van A cambiar la historia Donde están las que van A transformar Aleluya Las leyes de la nación A través de sus actos De valentía Y cuando entrevistan a Rosa Usted lo puede buscar En YouTube Y le preguntan Pero Rosa Ya cuando estaba vieja ¿De dónde tú sacaste Esa valentía Ese vigor Porque tú no tenías miedo Dijo Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo Me recuerda A Jocabete Aleluya Una mujer esclava Pero que dio a luz A un libertador Yo decía A los otros días Que no importa Cuántas cadenas Te quieran montar encima Si tú naciste Para liberar Esas cadenas Se van a romper Ese diablo Va para atrás Ese faraón Dios Lo va a moverte Faraón Quítate De mi camino Entonces Por fin Jesús se detiene Dice Oh my God Te va de Galilla Vamos a ver Que es lo que tú quieres La Biblia dice Que Jesús se voltó Y le dijo Mire doña Yo entiendo Que tú tienes una situación Que tu hija Está siendo atormentada Pero Yo tengo el pan Y el pan que tengo Es para los hijos El pan que tengo Es para los hijos De la casa de Israel Tú no calificas O sea el mismo Jesús El que es amor El que dijo Yo soy la esperanza De gloria Yo soy la vid verdadera Le está diciendo Que no es la cara A la mujer Y no solamente eso Sino que le dice Aleluya El pan de los hijos No es bueno Que se lo dé a quien Públicamente La insulto Ah si pues Usted y yo Nos quitamos Que tú me dijiste Que O nos vamos bien orgullosa Uy al cabo Que ni lo quería Puedo conseguirme Alguien más Que me ayude Porque Hay momentos Donde nuestra vergüenza Va a ser pública Hay vergüenza Momentos Perdón Donde el enemigo Va a crear Situaciones Y Dios Solo va a permitir Para que tu vida Sea un espectáculo Público Todo el mundo Sabe que tu mamá Aleluya Está a punto de morir Que tu hijo Está en la cárcel Que tu esposo Se fue Que tu nieto Está en la Todo el mundo Sabe tu desgracia Es más No te conocen Ni por nombre Cuando se refieren A ti Se refieren Como la hermana Viuda O si la hermanita La que no tiene dinero La que no tiene carro Pero eso va a cambiar Y yo me imagino Que la gente En aquella aldea La chismosa Del pueblo Estaban hablando Perrita Que es un animal En front of everyone Al frente De todo el mundo La están grabando La tipa Está avergonzada Ahora Que fue lo que La hizo indetenible ¿Sabe lo que fue Lo que la hizo indetenible? Su decisión Y es que Un buen líder Y un buen cristiano Sabe cómo reaccionar Ante la ofensa Hay gente Que hablan Muchas lenguas Gloria Están llenos Del Espíritu Santo Pero hay como algo Que no concuer Que el Espíritu Santo Quien es que Enferna tu lengua No te hace Que tu reacciones De una manera Errónea O alejada A la palabra Y cuando vienen Situaciones Donde tu carácter Es moldeado Entonces tú Te levantas Como una Inrespetuosa Como una mujer necia Hay muchas Que hasta malas Palabras dicen Entonces ¿Qué es lo que está pasando? La Biblia dice Que la mansa Palabra Calma la ira Vendrán situaciones En tu trabajo En tu familia Donde la gente Va a estar influenciada Por las tinieblas Y van a querer Provocarte Para sacar una reacción De ti ¿Cómo que tú vas a reaccionar? A mí me gusta pensar Que Jesús Quería Hacer Una enseñanza Con esta mujer Número uno Decirle De manera indirecta Si tú en verdad Quieres un milagro Llámame Hasta que te degalille Porque fuese Muy fácil Que la primera Que ella llamara Jesús le dijera Si está bien El milagro está hecho No Ella tuvo que pelearlo Porque lo que a ti Te cuesta Es lo que tú vas A agradecer Es lo que tú vas A atesorar Si yo le regalo A usted una cartera Usted le va a gustar Está bien Gloria a Dios Pero si usted Se compra una cartera Que le cuesta mil dólares Usted la va a cuidar Porque se le costó Su dinero Su trabajo Entonces lo que nos Cuesta conseguir Es lo que nosotros Atesoramos Por eso a veces Dios va a crear Obstáculos A propósito Para llevarte A su divino propósito Entonces Cuando Jesús le dice La mujer era gentil Y le rogaba Que se fuera fuera El demonio Y le decía Deja que primero Sucedan los hijos Es decir Jesús no había muerto Jesús tenía que ir A la cruz Y al madero Y entonces Cuando Él resucitara El tercer día Podía venir Por la región Y sanar a su hija Lo que Él traía Era para los hijos De la casa de Israel Específicamente Escucha Porque los beneficios Del reino Son para los hijos No para los que visitan No para los que Yo amo a Dios Pero no tengo tiempo Para eso no son Los beneficios Romanos 8.28 Los impios Se lo saben A los que aman a Dios Todo va para bien La gente de la calle Lo que más le gusta Decir es El tiempo de Dios Es perfecto Si para los que Andamos en luz ¿Me entiendes? Entonces La mujer Cuando Jesús le dijo No es bueno Tomar el pan de los hijos Y echarlo a los perrillos Ella respondió Y aquí está el El rema de esta mañana Es cierto Número uno Ella aceptó Su condición Si el diablo Está donde mi hija Algo tuve que ver Yo para que él entrara Hay muchas de nosotras Que no podemos Aceptar nuestra condición Que cuando el pastor O la pastora Nos quieren corregir Ay es que lo tienen Contra de mí Es que yo soy perfecta Es que la del problema Es ella No yo La del problema Es la hermana No yo Dios nos está llamando A hacernos un autoanálisis A ver en qué fallamos Para entonces Ahí el poder Hacernos fuerte Ella aceptó Dijo mira Puede que sea yo Peor que un animal Tú me estás llamando Un perrillo Yo soy lo que tú quieras Pero el milagro Me lo das Y la Biblia dice Que ella dijo Es cierto Pero aún los perrillos Debajo de la mesa Comen de la migaja De los hijos Y él le dijo Por esta palabra Por esta respuesta Vete El demonio ha salido De tu hijo Dime que estás Déselo fuerte Déselo fuerte Dime que estás hablando Y te diré Que va a salir De la boca de Jesús Dime que es lo que Tú estás profetizando Si te estás humillando Si estás aceptando Que cometiste un error Y te diré Que es lo que Jesús Va a hacer contigo Esta mujer le dijo Yo soy lo que tú quieras Pero también yo soy otra cosa Que tú eres el pan de vida Y no necesito Que vaya a la cruz Yo te reconozco Como el Señor De señores Desde ya Mi migaja La necesito ahora Lo mío Lo quiero ahora Y yo tengo para decirte A ti mujer Ese diablo Que tenía a tus hijos En cautiverio Ese espíritu Que por años No salía De tus generaciones Hoy el Señor Le dice Por esta palabra Vete Que el demonio Ha salido El diablo Está temblando Porque muchas de ustedes A través de esta palabra Están siendo recargadas Por el Espíritu Están siendo renovadas Por el Espíritu Y no habrá fuerza Te entregará en tus manos Yo profetizo sobre ti Que si Dios lo hizo Con la mujer Si lo felicia Dios lo hará contigo también Y hay una migaja celestial Hay un pan Que te pertenece Y ese pan Traerá rompimiento Ese pan Traerá liberación Y regresará Y todo será diferente Y todo será diferente Antes te conocían Como la mujer Con la hija Endemoniada Pero ahora te conocerán Aleluya Como la mujer Que tuvo un encuentro Con Jesús Como la mujer Que le arrebató A Jesús Un milagro Como la mujer Que provocó Que su casa Fuese casa De liberación Yo tengo para decirte Antes te conocían Como casa de víboras Ahora te conocerán Como casa de milagros Como casa de avivamiento Aleluya El poder de liberación Estaba en la casa De la mujer Si lo felicia Y el diablo Que le hacía la guerra Ya no podía estar allí Lo que te hacía la guerra En este momento Está regresando El lugar De donde salió Portadora de un milagro Las guerreras Somos mujeres Que aceptamos Nuestro error Que decimos Si es verdad Fallé Pero vuelvo Vuelvo a venir Donde aquel Que todo lo puede redimir Vengo donde aquel Que puede redimir El tiempo Donde el saltón El revoltón Y la langosta Comieron y robaron Ella aceptó Ahí está Esa es la clave Yo cometí un error Si Y por eso Mi hija está así Pero tu palabra Dice que al que viene A ti tú no lo echas fuera Pero tu palabra Dice vení de a mí Los cansados Porque yo le daré Descanso Me cansé En el camino Me debilité Me deshidraté Me desconecté De ti Pero vuelvo al lugar Donde fui una vez lleno Lo que provocó Mi sequía Fue un apartamiento A ti Entonces lo que va A provocar mi llenura Es un acercamiento A ti Y seré sumergida En su gloria Y me volveré A levantar Y volveré A entonar Salmos a su nombre Una guerrera No es aquella Que nunca se cae Es aquella Que se cae Aún con sus heridas Se vuelve a levantar Es aquella Que aún con la vergüenza Sabe brillar Es aquella Que aún con los obstáculos Sabe adorar a Dios Porque sabe Que de lo alto Vendrá un milagro Para su casa De más cinco minutos Esta mujer La podemos Comparar Con la mujer Del flujo de sangre Aquella mujer Y es que Ambas historias Son inspiradoras Tienen que ver Con mujeres Y la mujer Es una tipología Lo enseñé ayer De la iglesia Amén Ambas mujeres La mujer del flujo La mujer Sirofenicia Tuvieron que Arrastrarse A la presencia O sea Tú no puedes llegar A la presencia De Jesús Y que Señor Yo soy tu hija Entonces yo me merezco No, no, no Tiene que llegar Mansita Tiene que llegar En el piso Aquel que se postra Ante Dios Dios postrará A los hombres Ante Él Aquel que vive Doblado Con sus rodillas Dobladas En la presencia De Dios Dios doblará El infierno A su favor Las mujeres Tenemos que entender Que de rodillas Llegamos más rápido Las mujeres Tenemos que entender Que nosotros No tenemos La capacidad De cambiar A nadie Y le gritas Al marido Le dicen Tú tienes que cambiar Bestia Le tienes harta Y si no cambia Te voy a dejar Tú sabes Que es lo que Dios Quiere que tú Hagas Que tú cambies Tu lenguaje Que tú vayas A la presencia De Dios Diga padre Yo te entrego A este hombre Y tú vas a ver Como Dios Te lo va a dar Mancito La mujer Sirofenicia No pudo pelear Con el demonio Que tenía su hija Pero se buscó A uno Que por su palabra Los demonios Huyen Se buscó A uno Que le llaman Los hecha Fuera demonios Aquel que cuando Pisó la dara Los demonios Sabían Llegó uno Llegó uno Que tiene poder Y autoridad Para echarnos Fuera Lo que tú no puedas vencer Ve donde aquel Que lo pueda vencer No recuerdo Que quería un vehículo Para los niños Mi esposo quería otro Y yo No, no, no Yo quiero Y me di de cuenta Reaccioné A tiempo De que estaba peleando A la fuerza Yo dije Tú sabes que mi amor Whatever you want Le dije Pero me fui al cuartito Que yo tengo Aleluya Y los demonios Se ponen tristes Cuando yo voy Para ese cuartito Porque el diablo Sabe El lugar Donde Dios Decide Encontrarse contigo Quizás tú dices Yo no he vuelto A escuchar La voz de Dios Ve al lugar Donde lo escuchaste La última vez Ahí está Dios Esperándote Porque hay lugares Especiales Donde Dios Aleluya Prepara Para encontrarse contigo Y yo tengo Un closecito Pequeñito Pretadito Pero cuando yo Me meto ahí El diablo Sabe la tipa Va a encontrarse Con el creador Rema Sacataya Y hay mujeres Aquí Que tienen que Prepararle un cuarto Dios Tienes cuarto Para todo Busca un cuartito Para encontrarte Con él Así sea Debajo De la cama Pero que el enemigo Sepa Que cuando te está atacando Y tú te vas Debajo de esa cama Tú te escondes En ese baño El cielo Dice Ángeles Vayan a respaldar A mi hija Ángeles Vayan a respaldar A mi sierva Y vive Jehová En cuya presencia Estoy Que oré una vez Nada más Y lo dejé así Y él recibe El texto Del dealer Y le dice Mira aquí está El carro Que le gustó A tu esposa Y mi esposo Me lo enseña Yo le dije Lo que tú quieras Porque si yo le digo Cómpralo Es esa Acuérdense que los hombres Diariamente Están tratando De probar su hombría Eso es naturaleza De ellos Y hay que dejarlo Ser hombre ¿Entiendes? Porque a veces Nosotras Como nos ha tocado Madurar Desde muy chiquita Nos ha tocado Trabajarse Independiente Es difícil Pero Dios Nos va a ayudar A ser más femeninas A ceder un poquito más Amén Tú de barata De ser guerrera Pero a la hora De estar con tu esposo Bájale dos Porque el hombre Es él Amén Entonces yo dije Si lo que tú quieras Está bien Y yo me fui a hacer Mis cosas Tendrán a un muchacho Pero yo estaba En mi mente Con eso Y después lo olvidé Y de la nada Vive Jehová Que llega al cuarto Y yo ¿Qué pasó? Dije Oh ya apliqué Y aquí está Ya no nos van a dar Y yo Yes, yes, yes ¿Por qué? Porque hay situaciones Que no nos van a dar A la fuerza Lo van a dar Con la sabiduría Lo vas a ganar A las buenas Utilizando como aliado Al Espíritu Santo Por eso deja De maldecir a tus hijos Llévalo a la presencia Llévalo al altar Y será el Espíritu Santo Que puede más que tú Que consuela más que tú Que quiebra más que tú Ministrar a esos hijos Tuyo Y vendrán Y que mami Yo quiero ir a la iglesia Mami yo voy a hacerte caso Porque el Espíritu Santo Es caladorador De los que le buscan Y Él respalda A sus hijas Cambia el grito Por una palabra profética Cambia la maldición Por una palabra de bendición Venga pasando la alabanza Estas ambas mujeres La sirofenicia Y la del flujo Tienen dos características Que a mí me matan Y es que ambas hicieron Que Jesús Se detuviera en el camino ¿Cómo se dice esta acción? Voltear su rostro Hacia ellas Y ese acto de Jesús Voltear su rostro Es un acto profético ¿Sabe por qué? Porque la mujer tipifica Una generación sucia Inmunda Alejada de Jesús Pero a causa de la humillación Jesús vuelve a reintegrar el pacto Esa mujer somos usted y yo Que por nuestra rebelión E iniquidades Nos apartamos del bien Nos apartamos de los caminos perfectos Pero cuando tú lo llamas Con amor Con humilidad Con un corazón arrepentido Constructo y humillado Aunque los discípulos dicen Vamos adelante Que ya no importa Jesús es conmovido Y vuelve a verte Y a decirte Let's do it again Vamos a hacerlo una vez más Ambas mujeres tuvieron que arrastrarse Ambas mujeres sintieron miedo Pero ambas mujeres recibieron un milagro Y si la Biblia no registra sus nombres Yo quiero creer que es para que tú y yo Podamos insertar nuestro nombre Quizás tú eres esa mujer Que viniste hoy a la iglesia Pero has dejado un martirio en tu casa Un infierno en tu casa Un esposo Aleluya Como un corazón endurecido Una situación fuerte en tu trabajo En el doctor no te han dado esperanza No hay dinero Hay tanta guerra Tanta Aleluya Noches oscuras Pero dice el Señor Que aún los senderos de los justos Son como la luz de la aurora Que va de aumento en aumento Y entre más oscura está la noche iglesia Es porque está a punto de amanecer Y hoy Dios te trajo en esta mañana Para decirte Está amaneciendo para ti Y el sol de justicia Va a brillar a tu favor Para decirte Gracias por ver el sol ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!